Ahorita, antes de mencionarlas, quiero enfatizar, en principio son todas las que quedan suspendidas, todas, y es desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril. En forma efectiva son 21 días hábiles, 21 días hábiles. Entonces, también que tengan conciencia de que la reducción de movilidad es los 30 días, pero en términos de actividades laborales son 21 días. Así está establecida la medida 1, se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales, y enseguida vamos a decir cuáles son esenciales y, por lo tanto, permanecen activas. Las no esenciales en los sectores público, privado y social, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus, el virus, como todos sabemos, se llama SARS-CoV-2, en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y, además, la muerte por la enfermedad COVID-19 en la población que reside en el territorio nacional.